En el caso de Clemente, uno no puede separar esa figura de lo que era fuera del terreno, en este sentido. Primero fue un precursor, un luchador, un representante en el béisbol de Grande Liga, en Estados Unidos, el principal país de deportes del mundo, de todos los deportes. Combatió, se convirtió en símbolo de las luchas raciales y doblemente porque era negro y latino. Y fue precursor, fue líder en ambas líneas. Pero además, su personalidad, y estamos olvidándonos de cómo murió ahora, la dignidad que él emanaba, el liderato que él tenía natural, su dedicación, su profesionalismo. Dicen, por ejemplo, yo recuerdo la Serie Mundial que fue el más valioso contra Baltimore. Y Baltimore tenía, en el Parque Viejo, tenía un ángulo rarísimo, algo como en Boston, en el Jardín Derecho, tenía un ángulo rarísimo, que es casi a 90 grados. Y entonces, las personas que jugaban años allí, llegaban a dominar la dirección de la bola, cómo esperar el rebote de esa bola cuando daba con la abeja, para no estar dando vueltas detrás de la bola. Clemente nunca había jugado en Baltimore, hasta esa Serie Mundial. Y yo recuerdo que, durante la transmisión de la Serie Mundial, desde el primer batazo, en esas circunstancias, que llegó a chocar contra esa verja. Clemente jugó la bola como si hubiera jugado toda la vida allí. Daba la bola y en el rebote, ahí estaba Clemente para coger la bola y ponerla en juego enseguida. Y la gente decía, pero no es posible, si este es de las áreas más difíciles, de los parques más difíciles para jugar. Y lo comentaban extensamente porque no podían explicárselo. Después de la Serie Mundial, comenzaron a salir informaciones. Clemente, consciente de esa dificultad, se fue días antes y estuvo horas y horas y horas al día con uno de los tipos tirándole bolas contra los distintos pedazos de la pared. Y él estudia cómo rebotaba la bola. Horas y horas diarias. Un hombre dedicado. O sea, un hombre con un sentido de responsabilidad, con un profesionalismo, con un orgullo de su profesión. Y eso tiene que contar algo. La lucha siempre mía, desde que estoy en los deportes, que la gente vea, el público, vea más allá de... Yo creo que no hemos quedado con Clemente ahí. Desde que se murió Clemente, nosotros cerramos los libros de todo el mundo. Y es una queja que hay en toda la letra. La forma en que él muere, su personalidad, la preocupación que tenía por los niños, todas las clínicas que daban, todo eso. Los medios llevan ya 35 años hablando a la queja. Les recuerda los tres mil de Clemente y en Navidad es cuando se muere. Entonces, pues, la gente en Puerto Rico no sabe de deporte. Esa es la realidad. Y yo lo he hecho, esa prueba, miles de veces. Y Clemente, era una oportunidad y por eso fue que yo acepté, porque han pasado más tiempo y estas cosas se pueden hablar más libremente. Esto no se podía decir 20 años atrás, porque... Era falta el nombre de Clemente. Descomulgaba. Pero tú tienes que comparar a Clemente con los valdetas mundiales. Yo no puedo como un Wilfredo Gómez, que te gana 90 peleas como aficionado, te gana 4 milagas de oro como aficionado, va a La Habana y en 7 días noquea a los 4. Boxeador es lo mejor del mundo. Aficionado. Aficionado. Entonces, viene como profesional, que ahí entonces no me hace una aclaración y yo se lo acepto, de que los contrarios de Tito eran más fuertes que los de Gómez. En general, pero no deja entonces él establecer la marca mundial que prevalece 16, no caos. O sea, lo de Gómez es mundial. No puedes comparar a Clemente, ni a Iván Rodríguez, ni a Roberto Alomar con ni a Gómez, ni con Tito Trinidad, ni con Gigi, porque son gente que tienen calibre mundial. Si Roberto no muere como muere, sería otro Willy May, otro Mankayon. Pero al morir, pero lo que te quiero decir es que si tú vas a Fiji, y tú vas a Fiji, y tú vas a un país, a Noruega, y tú preguntas por Willy May, nadie sabe quién es Willy May. Es lo que te quiero decir. Si nos vamos a la cuestión estadística, y a lo que hizo con ese equipo, pues, Pittsburgh es un equipo malísimo. Del montón. Del montón, malo. O sea, es malo. Y él fue la piedra angular que cambió ese equipo. Los piratas, entrando en la década del 70, empiezan a buscar peloteros negros, hispanos, entra Manny San Guillén, entra Jackie Hernández, David Carson, son el primer equipo que juega con nueve jugadores negros en la historia. Y él se convirtió en el líder de ese grupo. Él se convirtió en el líder con el ejemplo y el líder en el clubhouse. A los trabajadores, porque esa es una ciudad industrial de trabajadores. Y él se convirtió en el grupo de rescate. Si Coimbra y Perucho hubiesen sido blancos. Pero eso se especula. ¿Ah? No, 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 no. No se especula nada. Porque había una liga negra. Había un nivel en esa liga negra. Jugaba contra los escogidos equipos de estrellas de las Ligas Blancas de Grandes Ligas y le ganaron. Pero fíjate, mira, mira qué cosa interesante, Norma. Dice Millito Navarro, sí, pero a lo último, me saca a lo último y me dice, pero Sachel Page dijo que el mejor, el bateador que se había enfrentado era Pollo. Sí. Y yo dije, es que Perucho siempre fue compañero de equipo de Sachel Page. O sea, que nunca se enfrentó a él. Yo soy un fanático de los Cangreeros Santurce. Todos los fanáticos de los Cangreeros Santurce estábamos bautizados para odiar deportivamente a los senadores de San Juan y a cualquier miembro de ese equipo. El eje de ese odio deportivo era Joventus Clamente. Si no jugábamos, nos alegrábamos. Y si jugábamos, y si jugaba. Y como él venía a jugar, siempre, como Peruchín y demás, pues el odio era año tras año. Pero qué pasa. Clemente, todos sabemos cómo nace en Carolina, cómo se cría, y deja patentizado la clase de hijo que fue con sus padres cuando la expresión aquella después de la serie mundial. se casa con una mujer que la va a convencer a una farmacia y esa es la única mujer de su vida. Y fue un magnífico esposo. A menos que no haya un chisme. Trataron de coger una cosa. Lo de Nicaragua, si hubo algo por allá por Nicaragua, sabrán quienes lo saben. Pero, pero, vamos a decir que es una posibilidad. Se atreve a decirle, en la época más difícil de entre los blancos y los negros en Estados Unidos, esto yo no lo soporto, esto no puede ser. Martin Luther King viene aquí a visitar a Clemente, porque Clemente fue un hombre que estuvo abogando por los derechos de los ciudadanos mientras jugaba béisbol. Da el 3.000 hits y muere de la forma en que murió, todavía activo en el béisbol. No fue después de que tirado, haciendo obras y dando de aquí. No, es la figura de Roberto Clemente, para mí, que lo odié deportivamente como a nadie odiado en mi vida. Clemente no era ningún santo. Clemente no era ningún santo. Lo que pasa es que Clemente era un tipo bien privado y bien celoso de esa privacidad. Entonces, Clemente tenía una personalidad. Le caía mal a la mayor parte de la gente. Después de su muerte, todo el mundo decidía que Clemente era un tipo con un orgullo y una seguridad y una presencia que la gente le tenía respeto. Yo le dije a ustedes que no se le acercaban. Mira, en el hipódromo era épico. Yo recuerdo claramente, entrando al hipódromo, al gran stand, donde iba pueblo, pueblo. Oígame, la gente no se atrevía a acercarse. Se le acercaban a cierto punto, seis, siete pies, y había un grupo de los... Y de ahí decían, ve, cómo está esto. No, 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 no. Y él, con esa postura que tenía, parecía, parecía como un príncipe negro. Los trajes tecnicolores aquello que... No, pero aparte de los trajes, aquí estaba en una camisa manga larga. No estaba con chaqueta ni nada de eso. Estaba en una camisa manga larga. Me acuerdo estaba. Enrolló un poquito la camisa. Pero eso era como un príncipe negro. Sí, señor. Parecía eso. Esa era la imagen que me daba a mí. Sí, señor. Oiga, dicen los que compartieron con él que la cantidad de edad, de alta sociedad, la más alta sociedad incluso, incluso, que estuvieron en la vida de Clemente fue extensa. Estensa. Lo que pasa de Clemente fue bien privado. Ahora, por eso él se casa bien tarde también. Clemente se casa creo que a los 34 o 35 años. 65. Se casó tarde, como a los 35 años. Pero desde que él subió a los 18 o 19 años, las historias son extensísimas. Víctor, yo decía, yo lo tengo grabado, que él decía, mira, la gente después que murió, pues, el mejor padre, el mejor hijo, y qué sé yo. Pero él decía, él era un maleante igual que nosotros, lo único que entraba por la puerta de la puerta.